El Preciado Tesoro de la Justicia Social Por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chaliú, el licenciado Walter Romero y la colaboración de Roberto Nuez. En el momento de su mayor euforia, al conocerse los resultados de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, paso, el candidato cuya fórmula resultaba ser la más votada, dijo Esa aberración llamada la justicia social es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley y además está precedida por un robo. Pues bien, más allá del impacto de escuchar semejante declaración e intentar ubicarla en tiempo y espacio, se considera útil reflexionar sobre la temática. En este marco, y en tren de romper con todo pasado y ofrecer un futuro pero sin raíces, ¿cuán consciente fue el líder del espacio político emergente de que cruzaba una frontera que lo situaba en las antípodas de construcciones esenciales que en centenares de años ha realizado la comunidad nacional? En aras de responder el interrogante, es necesario bucear enrededor del concepto justicia social. Naturalmente, es una derivación del principio de justicia que debe regir las relaciones inter- e intracomunitarias. En este último caso, implica, para poder materializar la libertad económica, la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo y los bienes básicos, la satisfacción de las necesidades elementales de acuerdo al estado del arte, y un sistema que posibilite el fin de la pobreza, asegurando, de tal manera, la dignidad de todas las personas. Gras o error se comete entonces, si se confunde el verdadero alcance y consecuencia del término. No es su búsqueda el producido del intervencionismo estatal, con políticas redistributivas del ingreso o de asistencia directa, estado benefactor, sino que debe encuadrarse en el prístino apotegma que debe permear el conjunto de las políticas públicas. Los hombres y los pueblos que no sepan discernir la relación del bienestar con el esfuerzo, no ganan el derecho a la felicidad que reclaman. Como el concepto viene de lejos, se puede recurrir también, por lo ilustrativo que resulta, a los acápites 201 y 202 del compendio de la doctrina social de la Iglesia. La justicia es un concepto que acompaña al ejercicio de la correspondiente virtud moral cardinal. Según su formulación más clásica, consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. Desde el punto de vista subjetivo, se traduce en la actitud determinada por la voluntad de reconocer al otro como persona, mientras que desde el punto de vista objetivo, constituye el criterio determinante de la moralidad en el ámbito intersubjetivo y social. El magisterio social invoca el respeto de las formas clásicas de la justicia, la conmutativa, la distributiva y la legal, adquiriendo la justicia social, que representa un verdadero y propio desarrollo de la justicia general, reguladora de las relaciones sociales, según el criterio de la observancia de la ley, un significativo relieve. Asimismo, resulta particularmente importante en el contexto actual en el que el valor de la persona, de su dignidad y sus derechos, a pesar de las declaraciones de propósitos, está seriamente amenazado por la difundida tendencia a recurrir exclusivamente a los criterios de la utilidad y del tener. Así, por ser conceptos antitéticos a los utilizados por los discípulos de la Escuela Austríaca de Economía, sus posibilidades de aprender de estas reflexiones es muy limitada y, en consecuencia, sólo resta que el aprendizaje político y económico en la praxis modifique su formación y los enderece hacia el correcto juicio. Como aporte, debería ser sustantivo analizar que el postulado las necesidades son infinitas y los recursos finitos es falso, ya que esta aparente restricción, donde se parapeta el pensamiento que se propugna, la imposibilidad de superar el concepto de escasez que condena a la existencia de réprobos y elegidos, puede y debe ser superada en el tiempo, pues, pese a la naturaleza caída de la humanidad, las comunidades caminan hacia un permanente perfeccionamiento mientras se acercan a el Creador. En consecuencia, es posible para el hombre y la mujer avanzar en dirección a la concreción de la justicia social. La disciplina económica, desde su incumbencia, es una herramienta que coadyuva a ese logro. En la Argentina, particularmente y con ese fin, debe trazarse un claro objetivo alcanzar. Instaurar un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción. En este camino, son dos las medidas de inicio para su instrumentación. La sanción de una ley de arrendamientos rurales compensada para la zona núcleo de la pampa húmeda, como fuera sostenido en hay que acordar con el FMI, pero ¿quién aporta el dinero? Cuya consecuencia inmediata es la disminución contundente de los costos totales para producir en el sector agropecuario de esa región, pudiéndose de esta manera elevar al máximo de acuerdo a la legislación vigente y a la factibilidad de los proyectos de inversión los derechos de exportación sin afectar la rentabilidad del emprendedor favoreciendo el aporte al fisco de los recursos necesarios para honrar los compromisos externos devenidos de la deuda soberana sin que se someta la política económica a las condicionalidades extremas que el actual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional explicita y desalinear a la baja los precios domésticos de los internacionales para la comercialización de alimentos mejorando sustancialmente el poder adquisitivo de los ingresos populares erradicando la pobreza la convocatoria al magno acuerdo social donde en mancomunión las dirigencias políticas sociales empresariales sindicales y religiosas pongan como prioridad los intereses de la patria prevaleciendo estos sobre los propios no está perdida la esperanza la justicia social es posible Total Z K K K K K K Gracias.